Con fe, devoción y amor, unas 60 personas comenzaron la peregrinación la noche de lunes como parte del grupo de romeros de la Vicaría de San Francisco de Asís en Río Claro. Como parte del grupo están los representantes de la parroquia de Golfito. El hermano, bueno, Lady, ¿cómo has estado? Muy bien. Verita. Bastante bien. Y esta madrecita que se me... Bastante bien, bendecida y prosperada ahí en victoria. Hemos... Amén. Amén. Hemos aceptado a una laboreleña. Gracias a Dios, muy bien. Y tenemos un hermano que viene por primera vez, ¿su nombre es? José Francisco. José Francisco, y este es el papá de papá de nosotros, el que nos ayuda ahí en carretera y nos lleva... A ver, yo voy a quedar la comida porque, cuidadito, se porta mal conmigo porque te quedan... Te quedan sin comer, ¿verdad? Y aquí está el papá de los papás. ¡Oh, señor! Don Carrancita, mi querido hermano. Salúdeme a la gente. Aquí, con muchas ganas, con mucha decisión y sobre todo, con mucho amor para caminar. ¿Por qué caminan? En el caso mío, agradecimiento por todo lo que me ha regalado mi familia. Por un hermano que tengo especial, tengo una hermana que va a tener un bebé, tengo un sobrino que está en las drogas, y por toda la comunidad, compañeros de trabajo, y por todos en realidad. En este grupo hay personas de diferentes partes del país que se suman a esa peregrinación. Él viene desde la zona de... Turrialba. Turrialba, por primera vez en Río Claro. ¿Qué lo motivó a venir a caminar con nosotros? Me gustó el año pasado, y la gente, entonces, hice la promesa de salir aquí con ustedes. Regáleme su nombre completo. Alejandro Jiménez Barrantes. Don Alejandro, mucho gusto y bienvenido a la familia. Aquí tengo una extranjera. ¿Usted de dónde es? San José. De San José. Cuéntenos, ¿qué le motivó a venir a acompañarnos? Bueno, es un reto importante, y no solo es fe, también es ver que tanto soporta el cuerpo. Perfecto. Y bueno, con la ayuda de Dios, pues, llegaremos. Nombre completo y apellidos. Elena Chinchilla. Ellos caminarán hasta 300 kilómetros. Ligia Loaiza. ¿De dónde, Ligia? De Ciudad Neili. Ciudad Neili, bueno. Cuéntanos, ¿primera vez con nosotros? Sí, señor. ¿Qué le motivó? Un milagrito que me hizo la Virgen el año pasado. ¿Tu nombre completo me dices? Ligia Loaiza. Ligia Loaiza. Y esta muchachona que está aquí arriba, ¿su nombre? Gabriela Bustamante. ¿De dónde, Gabriela? De San José también. Opa, ¿de qué parte de San José? No les pregunté. Yo de Barrio, Puerto Rico. Cuéntenos, ¿qué le motivó a venir? Yo vengo a acompañar a mi amiga. ¿A su amiga? Ok. ¿Nombre completo y apellidos? Gabriela Bustamante Fernández. Perfecto. Y aquí tenemos a una que ya es parte de la familia bella, pero sí que siento extranjera. ¿Su nombre es? Isabel Solís. ¿De dónde? De Pérez Celedón, Santónimo de San Pedro. Ellos llegaron este martes hasta Tinoco de Osa, de donde saldrán a la medianoche del miércoles hacia Rey Curré. Sirle de Santa Lucía de Laurel. Laurel, de más allá con la frontera. ¿Qué te motiva a caminar con nosotros? Vine porque tengo mucho que agradecerle a mi Dios. Me gusta venir a compartir con todos. Perfecto, perfecto. Y acá atrás tengo otra. Por mora de Santa Lucía de Laurel. ¿Qué la motiva, querida hermana? Actos con, digamos, porque la juicita me ha concedido muchos favores y por mi familia, por mis hijos. Ya, seguir adelante, adelante. Perfecto. Y aquí tengo la otra. ¿Usted viene de? Igual, de Santa Lucía de Laurel. Yo vengo a darle gracias a Dios, a la de mi cita, porque me ha ayudado y me ha escuchado cuando más. El último día de caminar será el miércoles 31 de julio, con salida a las 4 de la mañana y se enrumbarán hacia la Basílica de Los Ángeles. ¡Gracias!